...de ataque y de lo que se va a llegar, subir preparado yo, es como les digo a todos, a todos los chicos, a todos mis alumnos, a quien quiera competir. Si lo puedes hacer, pero de una buena manera, de una manera cuidada, ¿en qué sentido? ¿De qué va más allá del resultado? Va por el tema del cuidado de la salud, por tanto, si vas a hacer una experiencia de esa, que sea buena, que sea una buena experiencia, que subas bien preparado, que subas seguro, que subas fuerte, que subas teniendo conocimiento, ¿no? Que, o sea, yo entreno deportistas, yo me preparé, estudié y trabajé para entrenar a deportistas y para hacer subir, pelear a deportistas, no a alguna persona que solamente tenga ganas de pelear y se sube arriba de arriba a tirar piña, porque esto es un arte en donde vos tenés que pelear, no dejarte pegar y cuidarte vos, porque no te va a cuidar nadie, como es Jorginho Bonavina, cuando te sacan el banquito, estás vos solo, yo te puedo decir...